Este agua cero que me está cayendo Mami también me tiene loco Y con este frío que me está matando La bonita que está vivo Abre la puerta Que me hizo abogar Abre la puerta Que me hizo abogar Ya no aguanto más Te hago así Me hizo abogar Ya no aguanto más Te hago así Me hizo abogar Me hizo abogar Este agua cero que me está cayendo Mami también me tiene loco Y con este frío que me está matando La bonita que está vivo Abre la puerta Mami también me tiene loco Que me hizo abogar Abre la puerta Mami también me tiene loco Que me hizo abogar Mami también me tiene loco Mami también me tiene loco